Gracias a gestiones efectuadas por la Municipalidad de Santo Domingo fue posible obtener los 30 millones de pesos destinados a la construcción de la multicancha y las graderías para la Escuela Claudio Vicuña de Bucalemo. De esta forma, se responde a una necesidad que mantenían los alumnos del establecimiento vocacional. A partir de ahora, niños y jóvenes podrán incentivarse más con diferentes deportes y una vida saludable. De allí la importancia de este proyecto, según el alcalde subrogante Francisco Devia. Consiste en la construcción de una multicancha de losa acabada que va a permitir practicar cuatro disciplinas deportivas, baby fútbol, básquetbol, tenis y también vólibol. Y también está complementado con cuatro torres de iluminación con ocho focos que va a permitir practicar deporte también de noche y además graderías para 100 personas aproximadamente. Este proyecto viene a fortalecer también la práctica deportiva en las diferentes localidades. Las obras contemplan una multicancha de hormigón de 18 por 30, graderías en acero y tablones de pino impregnado. También habrá demarcación para cuatro diferentes deportes, los que se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones técnicas del Instituto Nacional de Deportes, IND. La jefa de UTP de la Escuela, Claudio Vicuña, Pamela Vera, se refirió a los beneficios que la comunidad tendrá con esta multicancha. Me parece excelente, es un proyecto que estábamos esperando hace años. Me acuerdo que para la época del terremoto esto se había aplazado, son fondos del gobierno regional. Y espectacular porque vamos a poder celebrar todas las actividades extra programáticas con los niños e invitar a toda la comuna para que venga a conocer esta fantástica cancha. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa constructora de Alejandro Llaneder y han sido ampliamente valoradas por la comunidad educativa de Bucalemo y sus alrededores.